¡Aplausos! 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 Yo vengo desde San Luis del Limco con este niño Yo vengo desde San Luis del Limco con este niño ¿Dónde está la calle Andosta, el río Quinto también, con los agueros puntados del culto Feliz María? Marupé, que sabía en mi carrión, a mi cerca lo van a gustar, mi chilebre estrella, esa bala, la urala vacío que venía acá. Qué lindo que se suena cantar, son chualas y vial, con el luz ya me voy, hasta el amanecer. Y que me aguante de negrita, que me espere, no cambia esta manera de finir a tu hogar, esa vez es donde vengo y me llaman en tu reloj. Es esa vez, la impronta de la calle Andosta, Chico al trío.